... Matías Almirón, este próximo sábado una nueva oportunidad para ver y escuchar a la Orquesta de Cámara del Centro de Conocimiento. Así es, esta oportunidad con un repertorio bien centro-europeo. Bueno, muy interesante porque hay dos conciertos. Hay un concierto para flauta y un concierto para piano, una invitada Lucrecia Mauro de Santa Fe. Un repertorio muy interesante, salimos de Mozart con un repertorio más clásico, pero ya una sinfonía que tiene un tinte más romántico, una tensión importante dentro del clasicismo. Y bueno, después ya nos vamos, tenemos César Frank y Reinecke, repertorio más de música alemana. Tiene mucha fuerza, muy apasionante desde el repertorio y más consolista. Interesante para el público también en distinguir el canto de la flauta y el piano, que venimos haciendo bastante concierto para piano. Pero esta es una obra que no son en varios movimientos, sino en un solo movimiento, se llama Variaciones Sinfónicas. No es largo y es interesante el proceso que va haciendo la música y el cambio con un motivo. Y bueno, la conocerán a Lucrecia Mauro. ¿Qué destaque van a tener los solistas, además de la chica que ya la rompiste? Vamos a tener como solista a Pablo Martínez Castro, que es integrante de la orquesta. Él es de Rosario y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. El primer concierto que yo, cuando me vine a vivir a Posada, me invitaron. Tuve la posibilidad de trabajar en un concierto de Mozart. Así que bueno, hemos congeniado muy bien. Así que bueno, esta es la segunda oportunidad y con un integrante de la orquesta, que eso es muy valioso. Bueno, la invitación entonces, Matías, para este próximo sábado. Dejémosle a la gente como para que se tiente y venga a escuchar horario, día, lugar, todo. Sábado 10 de mayo a las 21 horas. Hay que venir siempre la entrada libre y gratuita. Hay que estar media hora antes, más o menos, para tener un buen lugar. Así que los esperamos con todo gusto y que vengan a disfrutar más que nada de la orquesta y los solistas invitados, que vienen con muchas ganas de presentar también todo el estudio que tienen encima y el recorrido musical, así que a compartir.